Se acerca el mes de mayo, es el mes de la declaración de la renta. Comenzamos a conocer detalles de lo que puede ocurrir en esta renta. Pulsamos, como nos gusta hacerlo siempre, con profesionales. Colegio de Gestores Administrativos está con nosotros Juan Luis López, gestor administrativo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos. La primera pregunta nos va a afectar. Hemos estado en un ERTE. Realmente, prácticamente muchos valencianos, muchos españoles se van a encontrar con esta situación. ¿Cómo nos va a afectar esto del doble pagador en cuanto a la renta de este año, Juan Luis? Claro, el problema va a ser principalmente que la gente que no estaba obligada a hacer declaración de renta porque tenía una sola nómina, ahora va a pasar a tener dos nóminas o varias, si ha estado en varias empresas. Y esto tiene dos incidencias. Primero, que probablemente estén obligados a hacer renta por los mínimos que establece la propia normativa, no me centro por no extenderme. Y, además, se van a encontrar con que quien tenía retenido en origen la cantidad suficiente de impuesto y con eso ya había cubierto con Hacienda, ahora, al haber cobrado dos pagadores menos cantidad, probablemente no tenga la retención en origen que procedía. y eso le va a llevar a que al presente declaración en junio tenga que pagar la diferencia del impuesto que tendría que haber pagado. Una situación complicada, más y cabe, por la situación económica que vivimos. Recordamos, precisamente, hace un año, que ustedes ya advertían de que esta situación iba a ocurrir. ¿No se ha subsanado? ¿No se ha hecho nada para que esto no ocurra? No, claro, porque la única solución para evitar esta situación sería declarar exentas determinadas rentas cobradas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, las cobradas por ERTE o hacer unos mínimos exentos adicionales o unas reducciones adicionales. Pero es que no se ha adoptado ninguna solución de ese tipo. ¿Una vez más sale perdiendo el contribuyente? Siempre. A ver, no es que pierda, porque el impuesto va a ser el mismo. Lo que ocurre es que va a tener que pagarlo ahora cuando él estaba acostumbrado a que se lo retenían en la renta normalmente y, además, va a estar obligado a hacer declaración de renta. Con lo cual, si por lo que sea se olvida de hacer la declaración de renta o si la persiona tarde, pues va a tener que soportar encima una sanción o un recargo precisamente con causa en esto. O sea, por lo cual, se le agrava más si cabe la situación. Situación complicada, siendo alguna, que iremos conociendo conforme se acerque la renta. También queríamos pulsar con usted una breve radiografía. ¿Principales novedades de la renta de este año? En principio, la renta de este año se mantiene muy similar a la del año pasado con las novedades básicas de todas las desgrabaciones familiares que ya se implementaron el año anterior. Hay una serie de modificaciones que se han surgido por cambios en doctrina y en jurisprudencia que afectan principalmente a deducción en vivienda, que se amplía en cuanto a reinversión y en cuanto a las compras por las adquisiciones de parte por copropietarios, en el caso de disfunción de gananciales o en el caso de liquidación de una comunidad entre varios. Antes no se permitía la deducibilidad y ahora sí que se permite. Y en cuanto al resto de cuestiones, prácticamente se mantienen con las del año pasado. Muy bien. Es interesante. Sino alguna iremos pulsando con profesionales como los del Colegio de Gestores Administrativos. Juan Luis López, gracias por atendernos como siempre. Cuídese. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.